Bueno, pues vamos a empezar ya la CEO Talk. Primero de todo, muchas gracias por venir. Como vosotros sabéis, la CEO Talk son un evento organizado por Delby. Delby es un despacho de abogados especializado en startups tecnológica. Y este evento lo realizamos una vez al mes, en el cual invitamos a emprendedores, inversores del mundo de las startups, de las empresas tecnológicas, en el cual nos cuentan un poco sus experiencias previas, sus consejos y demás. La charla será formato entrevista, preguntas-respuestas, durante aproximadamente 40-45 minutos. Y una vez acabado, abrimos el turno de preguntas, en los cuales podéis hacer todas las preguntas que queráis a Luis. Y a partir de aquí, el turno de preguntas, 15-20 minutos, y luego abriremos un espacio de networking que se ha patrocinado por Estrella, en los cuales tenemos cerveza para beber. Dicho esto, muchas gracias por venir, Luis. Gracias. ¿Vosotros, Luis? Quizás mejor sin micro, ¿no? Sí. Bueno... A ver, si hablo con este tono, ¿me oís? ¿Hablo, se escucha? ¿Sí? Perfecto. Pues entonces, sin micro por el momento. Bueno, Luis es emprendedor en serie, es fundador de NTR Global, Syncro, Captio, y además está en el board member de diferentes startups tecnológicas también. Para empezar, Luis, ¿cómo te describirías en un minuto? ¿Cómo me descubriría? A ver, vamos a ver, describiría. Pues un desastre, ¿vale? Disléxico, yo me fui emprendedor por casualidad. ¿Cuántos no sois emprendedores? ¿Vale? No lo hagáis. No lo hagáis. ¿Vale? Os explicaré. Workholic, eso sí, trabajo muchas horas y me divierto con lo que hago. Entonces, bueno, si sumas emprendedor a emprendedor por fuerza. Por fuerza nadie te obliga nada en la vida, es decir, porque me lo busqué. Disléxico, y eso sí, estáis delante de alguien que no distingue una sandía de un melón. Y además lo digo literalmente, o de izquierda a derecha, pero eso ya es más normal. Que le meto muchísimas horas, pero que me apasiona lo que hago, pues entonces a veces salen las cosas bien. Es decir, si te gusta lo que haces, metes muchas horas, te apasiona la tecnología, aunque no tengas las mejores condiciones del mundo, pueden salir las cosas. Entonces, me describiría como alguien que trabaja mucho para conseguir lo que consiguen otros trabajando bastante menos. Eso pasa. Y digamos que tú no empezaste emprendiendo, tú empezaste en el mundo de la consultoría. ¿Cómo fue tus inicios en el mundo laboral? A ver, yo empecé, yo tengo un pasado oscuro, oscurísimo, en una de estas consultoras con nombre Anclos Sajón. Primero se llamaba Price, luego se llamó Cooper Sunlight Brand, y luego se juntaron las dos y se llamó Price Waterhouse Cooper. La verdad es que aprendí muchísimo, me encantó aquella época, o sea, llegué a aprender lo que quieras y más. Pero pasaba una cosa, es decir, yo en un momento determinado viajaba por toda Europa, me tenían viajando en proyectos, y un día llego, creo que era un jueves, un viernes, y me encuentro un billete para irme a Suiza, al día siguiente. Y yo no tenía ningunas ganas de irme a Suiza, además era lo habitual. Entonces decidí que si me tenía que pip, o sea, no voy a decir la palabra, que están grabando, pues lo hacía yo solo. Entonces en aquel momento decidí que quería ser emprendedor sin saber lo que era ser emprendedor, lo que tenía por detrás, y decidí que, bueno, el primer salto que hice, luego lo comentarán, no fue de ser emprendedor, pero bueno, ya luego, al cabo de unos años ya lo conseguí. Y bueno, ¿cómo es este paso? Es decir, ¿decides que dejas Price, por así decirlo? ¿Llevas muchos años en Price? Sí, me voy con un amigo, José María, buen amigo, a montar una cosa que Aguas de Barcelona estaba montando, que se llamaba Agbar Global Market, que era una especie de incubadora que teníamos, en aquel momento teníamos de todo. Pero lo que no quiero decir de todo es, en el año 1999 teníamos un operador logístico, un con-center, un centro de datos, una agencia de Internet Marketing, y todo un equipo de desarrollo para montar proyectos de e-commerce. Vale, ¿qué ocurre? Bueno, acordaros de que, vamos, a los predicadores que llegan a predicar el cristianismo a los indios, los indios los matan, ¿vale? Pues lo mismo no pasó a nosotros. Empezamos a predicar de e-commerce cuando el e-commerce no había explotado. Con lo cual, los primeros años muy bien, en la 2002 veo que el Nasdaq empieza a caer en picado, ¿vale? Y una empresa que habíamos llevado casi a 30 millones de euros de facturación en dos años, implosiona. Y los clientes, el portal futbol.com, que te había pagado una fortuna, el proyecto más grande que he vendido en mi vida, dice que deja de pagar porque no tienen más dinero que el otro portal también, etc. Bueno, acabamos cogiendo la compañía a trozos y se va vendiendo. Yo creo que AppBank todavía de los hot centers, de la logística y de la agencia de marketing digital sacó dinero. Pero bueno, costó aquello, ¿eh? Es decir, pasar de 30 a 5 en nada, pero fue en nada, fue muy duro, ¿eh? Fue realmente duro. Entonces, bueno, y además, fijaros en una cosa, salí de ahí y no se me ocurra otra cosa que montar una .com. O sea, con tres odios montamos otra compañía que se llamaba NTR. En un momento en que llamarte .com era como estar apestado, olías mal. O sea, no he montado una compañía tecnológica, pero si se acaban de caer todas, te decían los clientes, inversores. Pero si esto es un desastre, si esto es una burbuja. O sea, la primera burbuja de Internet fue en aquel momento. El NTR que había caído, que es el índice bursátil americano para empresas de nuevo crecimiento, con lo que es aquí el mercado alternativo bursátil, había pasado de casi 10.000 puntos a 2.000 o 1.900. Era una brutalidad lo que había caído ese índice. Un 80%. Seguías montando una tecnológica, ¿vale? Pues bueno, sí, sí, montamos una compañía, encontramos un inversor que creyó en nosotros. Primero había puesto un capital familiar, NTR, luego un inversor. Y lo que era NTR, una cosa muy sencilla, que hoy en día está superadísima, que era clic aquí y alguien toma el control remoto de mi ordenador para darme soporte técnico. Eso es lo que hacíamos, un producto de soporte técnico. Bueno, pues nada, como que... A ver, acordaros que en la vida mi padre decía que hay tres tipos de valientes. Los valientes de verdad que controlan el miedo, ¿vale? Los locos, y como están locos, pues no son, vamos, no son conscientes de nada. Y los inconscientes, ¿vale? De los que se lanzan, vamos allá, vamos a hacerlo, con inconsciencia total que no saben dónde se están metiendo. Yo soy de estos, ¿vale? Yo soy un inconsciente absoluto y total. Entonces, yo pensé que sí, que podíamos montar una compañía estilo Silicon Valley y desde Barcelona. Bueno, total que en aquel momento, Ryanair solo volaba desde Gerona. Me comencé a comprar vuelos a un euro a todas las partes de Europa para ir abriendo oficinas. Total que tenía 50 vuelos a Alemania por unos 100 euros. Sí, sí, no, no es broma, ¿eh? Los podías comprar a un euro. Si los gastaba bien y si no, no. Bueno, abrimos oficina en Alemania, en Francia, en Italia, en Reino Unido, en Suecia, gracias a cogerme el backpack, ¿eh? La mochila, irme a todas partes, dormir en hoteles que no querríais dormir, ¿vale? Hubo uno en Francia buenísimo que tenía ratones en habitación. Y cuando llamé abajo al consejero, me decía, excusez-moi, le voy a aprovechar. Y sí, c'est pas posible, ¿eh? Y pas posible, il me dit bonjour, ¿eh? O sea, es decir, o sea, realmente, pues fue startup total, pero funcionó. O sea, en unos años estuvimos en, pues, veintitantos millones de euros de facturación. ¿Vale? No me lo creía, ¿eh? O sea, incluso había visos que no se lo podían creer tampoco. Conseguimos diecisiete mil clientes en todo el mundo. Clientes de mil, mil quinientos euros al mes, o dos mil euros al mes. No eran, no eran de mucho más, muchos de ellos. Pero bueno, la verdad es que la compañía funcionó porque conseguimos encontrar algo novedoso que daba mucho valor y que tenía un precio razonable. Entonces, funcionó. Hicimos una ronda de veintidós millones de euros internacional en el año dos mil ocho, dos mil nueve, de software as a service, donde entró un fondo americano que se llama Atlas, otro fondo británico que se llama Kenneth. Un fondo de aquí que era muy buena gente, es de Baec, que todavía existe, que no hacen inversiones, pero todavía existe. Y un fondo francés que el tío ese, Xavier Lazarus, me ayudó, fue mi coach. Muchísimo. Fondo de París y, bueno, la compañía fue bien durante mucho tiempo. Hubo un momento que se vendió a un grupo americano que se llama Allen System Group, con sede en Florida. En aquel momento me acordé de lo bueno que tiene que ser un pacto de accionistas y de que no firmes nunca acciones preferentes. Es importante. No, porque si no hubiera firmado las preferentes, hubiera ganado bastantes millones que no gané. Acordaros de eso. Las preferentes tienen esas cosas. Y entonces, digamos, ese es tu primer proyecto propio, dejando atrás un poco lo de Akbar, acaba, sales bien, no a lo mejor todo lo que podías esperar, pero... Y además salgo con amigos todavía que están ahí. Y entonces decides, bueno, evidentemente no quieres volver al sector consultoría y demás y decides volver a emprender. Sí, entonces me reúno en el Starbucks de Paseo de Gracia con Didacly y con todo lo que hay, me engaña, me mete en otro lío, tío. Y me mete en cinco. Dice, tengo esto que está muy bien y, o sea, me encanta. O sea, no tuvo que insistir mucho, aproximadamente unos 30 segundos, ¿vale? Para meternos en Synchron. Synchron, hay una compañía que Didac la tenía concebida como un Dropbox con red social. Digo, tú estás loco, pero me gusta. ¿Vale? Es decir, solo a Didac se le ocurre meterle a un Dropbox una red social y la verdad es que le funcionó. Resulta que esto, que Didac no tenía ni idea cómo se llamaba, al cabo de un tiempo se llamaba red social corporativa. Y Microsoft, al cabo de un año o dos, acabó pagando un billón de dólares americanos por una compañía que se llamaba Yammer. Con lo cual nos metió en un sector de estos que eran un cohete. Y bueno, Synchron la verdad es que al inicio costó, os voy a explicar que costó. O sea, en los primeros meses tuvimos que rehacer todo aquello que era una especie de compartición de archivos y convertirlo en una red social y que gustara y que... Entonces, primer error. Vale, vamos a compañías pequeñas y medianas. O sea, qué análisis estratégico tan bueno que hicimos. Las compañías pequeñas y medianas no necesitaban Syncro para nada. Tenían Google, tenían muchísimas otras herramientas baratas, gratis, para utilizarlas. Entonces, venga, vamos a probar a vender a grandes empresas. Digo, ¡ay, madre de Dios! Vender a grandes empresas, esto es lo que va a costar. Pues no, tampoco. Otro error estratégico. Nos presentamos a una gran empresa y dice, nadie me ha venido a presentar una propuesta de valor como esta. Me encanta. ¿Cuánto cuesta? Estás... Pues no sé lo que cuesta. A ver, venga, 6 euros. No sabía. No habíamos puesto precio todavía para proyectos tan grandes. Claro, tú vendías 50 usuarios, 100 usuarios. Viene alguien y te pide, no quiero 5.000. ¿Qué hora que te cobro? Bueno, y empezamos proyectos en la caixa, en BBVA, en compañías grandes que no pensábamos que íbamos a vender nunca, empezaron a funcionar. Os he de decir que el análisis estratégico, las fuerzas de porte, ponéis todas las cosas estratégicas que queráis. Vamos, pura chiripa. Igual que pura chiripa lo de 5, lo de NTR también. Nosotros vendíamos un online chat, que un día un cliente nos pidió un sistema de control remoto, Joan Pons, que es un crack programándolo, lo probamos en un fin de semana y se lo empezamos a vender a clientes. Ese cliente que nos lo había pedido nunca lo compró, pero los 17.000 restantes sí lo acabaron comprando. Es decir, yo soy un gran creyente del Lean Startup, de iterar, probar, iterar, probar, porque a mí los análisis estratégicos no me funcionan nunca, pero absolutamente nunca. Lo que sí que funciona es salir al mercado, probar, vender, a ver quién lo compra. Hostia, lo han comprado 10 seguidos, pues igual el camino es este. Los 5, la verdad es que fue bien. El proceso de venta fue muy duro, es decir, que fue muy duro, que yo estaba acostumbrado al mundo, y no quiero ser de estereotipos, pero en este caso lo fueron así. Yo estaba acostumbrado al mundo anglosajón, donde un inglés te decía vengo a las 5 o'clock y venía a las 5 o'clock, te invertiré el día 27 de septiembre, y te invertía el día 27 de septiembre, acostumbrado a trabajar con gente del norte de Europa, la verdad es que las cosas se cumplían. Bueno, pues empecé a trabajar con mexicanos que no cumplían ni una ni cumplieron ni una, ¿vale? Y eso para mí fue muy duro, querer mal con mucha gente, que le había prometido cosas basadas en lo que otros me pedían, y un proceso de venta de compañía que tenía que tardar dos meses, tardó dos años. Tardamos dos años por incumplimientos, que luego me di cuenta que eran totalmente culturales y que el que me había metido a la pata era yo, ¿vale? En Latinoamérica si tenéis que algún día hacer negocios, el negocio no está hecho hasta que tenéis el dinero en el banco, no hasta que está firmado el contrato, ¿vale? Es así, entonces fue mi error, no el suyo, ellos operaban de la forma que estaban acostumbrados a operar, pero yo estaba acostumbrado a operar a la... Pues ahí en España se opera igual, tú si tienes una palabra, firmas un contrato, vas a un notario, eso está cerrado, pues ya no, ¿vale? Luego lo entendí y las otras veces que he tenido que operar en Latinoamérica he operado como operan allá, digo, hasta que no está cerrado y no está el dinero y no lo hemos cerrado, no está cerrado y ya está, no pasa nada, ¿no? Entonces, o sea, es una idea de entender los diferentes aspectos culturales, o sea, y no los critico, o sea, yo creo que yo no entendía en cómo se estaba operando en estos mercados para la compra de compañías. ¿Y Zincro lo empezáis con recursos propios o vais directamente a rondas? No, Didac ya se había gastado un dinero en conceptualizar el producto antes de que yo pudiera salir de NTR, ¿vale? Para ayudarlo, es decir, Didac con Inspirit y su fondo ya habían puesto algo de dinero en crear el producto mínimo viable, en probarlo, en que funcionara. La verdad es que la plataforma de Zincro lo que me encontré diseñada por Didac y su equipo técnico estaba muy bien pensadita, o sea, habían hecho, ellos habían gastado más dinero que se gasta una startup normal, pero luego para crecer en gran compañía fue de gran ayuda, ¿eh? Y entonces, digamos, esa startup también la vendes y a partir de ahí... Bueno, la vendemos. Bueno, la vendéis, sí, y a partir de ahí otra vez a lanzarte y en este caso con Captio. Bueno, a ver, lo de Captio fue en paralelo, es decir, yo a Joel lo tenía incubado, en las oficinas de Zincro, con una compañía que se llamaba Ongest. Ongest era un sistema de que escaneabas las facturas y te generaba la contabilidad automáticamente al escanear las facturas. Pero claro, además, dirigido a gestorías. Bueno, las gestorías en España son números clausos, es decir, es un mercado que es de no sé cuánto. Entonces, tú veías que Ongest facturaba, vamos a decir la cifra, X, no estaba mal, pero facturaba X. y llevaba un montón de meses creciendo muy poquito. Entonces, un día Joel y yo nos sentamos, ¿vale? Y él me planteó una idea buenísima que era, no, vamos a hacerle una foto a los tickets y vamos a crear un sistema de, para generar, para generar los gastos. Y digo, qué bueno, o sea, con lo que me, con el follón que tenía yo cuando era consultor cada mes con los tickets, rellenar la hoja, buscar los tickets, sumarlos, no sé qué, para presentar la hoja de gastos, estas son grandes compañías, es un follón. Bueno, entonces, lo que hacemos es la refundación, Joel y yo, de Onchest, y creamos Captio, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que Captio, y Joel lo está llevando de maravilla, yo ni me metí en el día a día nunca ni nada y le está funcionando. Se trabaja, se consigue generar una ronda en España con gente muy buena como puede ser Kivo, como puede ser Telegrafil Capital y ahora Captio, yo creo que Joel va a dar de qué hablar, va a dar de qué hablar porque lo está haciendo muy bien. Y todo eso no desde Barcelona, sino desde, vamos, desde Tortosa, ¿eh? No está aquí, Captio sí que tiene una oficina comercial, pero tiene un muy buen equipo que tiene técnico trabajando desde Tortosa. Cuando digo yo que no hace falta estar en Silicon Valley ni en Silicon Valley ni en Barcelona ni en Madrid ni en Sevilla, puedes estar en cualquier otro lugar y que te salgan las cosas. Y después de todos esos proyectos, finalmente, llegamos al actual que es un poco volver a la consultoría, pero en este caso la creas tú, la consultora. Sí, a ver, yo hace tiempo que tenía, a ver, pensar una cosa, uno cuando se dedica a crear empresas tiene una parte fuerte, hay quien es muy fuerte en finanzas, hay quien es muy fuerte en liderazgo, ahí soy un vendedor, ¿vale? Y yo soy muy fuerte en marketing y ventas y todas las compañías y todas las compañías que liderazgo, liderazgo, liderazgo de marketing y ventas lo he llevado yo. Entonces, lo que veía es que había aprendido muchísimo lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer en marketing y ventas. Entonces, pensé en crear una consultora, ¿vale? para ayudar a otras compañías a, déjame que lo diga así, a ganar tiempo. Es decir, si tú aplicas lo que yo he aprendido, puedes ganar entre dos y tres años. Y no, no hago broma, entre dos y tres años solo en ventas porque te vas a ahorrar un montón de errores que ya he cometido. Y además, las técnicas de ventas han cambiado en los últimos años. Hace seis años, tú todavía podías hacer cold calling, llamar a la puerta fría a la gente para buscar clientes. Hoy en día, olvídate. O sea, el porcentaje de éxito que tiene queso es no bajo, bajísimo. Entonces, tienes que cruzarlo con otras técnicas como son Inbound Marketing, el Outbound Marketing que es el de llamada, se puede hacer y se puede hacer muy optimizado. Luego hay técnicas muy buenas que hay muy pocos expertos en España de social selling, ¿vale? Vender a través de redes sociales y no es una entelequia, se puede vender y mis clientes están vendiendo y luego tienes temas como los que lleva Gerard Feindalite, Growth Hacking. Puedes buscar caminos, está ahí sentado, puedes buscar no me paga nada, puedes buscar formas de encontrar leads, de encontrar clientes. Entonces, eso es lo que hacemos. Decidí que quería montar algo así y lo monté. Ya había montado tantas, digo, bueno, pues ahora voy a montar otra. Y esta está dedicada, se llama AgileSales.pro y está solo dedicada a ayudar a las compañías de cualquier tamaño. Tenemos clientes desde startups hasta compañías muy grandes a acelerar los procesos de ventas, a enseñar a las compañías, incluso compañías que tienen vendedores a vender. No nos metemos en estas historias raras del coaching de ventas, del coaching del vendedor, de lo que ha de decir, si te da la mano, de si no. ¿Vale? Acordaros una cosa. Voy a usar a Ernest, que es amigo mío. Este vendedor que hace así, sonríe, con su risa finita, que está puerto. ¿Vale? No, pero tengo que ir a vender. ¿Vale? O sea, hay cosas que la gente ya no queremos. No queremos que nos engañen. Entonces, lo que queremos es que nos expliquen bien las cosas y tomar las decisiones por nosotros mismos. Entonces, eso es un poco lo que... Yo me encuentro con grandes compañías que están todavía vendiendo como hace 40 años. Y dices, es que no vendemos. No me extraña. No me extraña. O startups muy tecnológicas que tienen un producto magnífico que nadie conoce. Y suele ser el caso, ¿eh? O sea, tú te encuentras a compañías que han creado un producto estupendo y dices, ¿y ahora qué hago? Pues ahora venderlo. ¿Y cómo? Vale. Eso es lo que hacemos. Y por otro lado, bueno, como no podía llevar una sola cosa a la vez, con otros socios he montado un fondo, llamémoslo fondo, pero no es un fondo, ¿eh? Que se llama Lean Investment. Que lo que hacemos es invertir con un formato de crédito en compañías, startups que nos gusten. Buscamos varios conceptos, ¿eh? Una, que nos guste el equipo. Por primera experiencia, el equipo es una de las claves. Es decir, te puede gustar mucho el producto, pero como no te gusta el equipo, no vamos bien. Y además, el equipo es una de las claves porque acordaos lo que os he dicho antes, yo creo que muchas veces van a tener que pivotar. Si tú tienes un equipo bueno, flexible, que va buscando el camino, probablemente, por muy malo que sea el producto inicial, al final van a acabar teniendo éxito porque encontrarán algún camino para tener éxito. Entonces, eso es fundamental. Y encima tiene que ser gente pues que tú busques que sea comprometida, pero que no esté loca, ¿vale? porque encuentras emprendedores comprometidos que dices, uff, madre de Dios aquí que Foyen se va a montar porque me está cambiando la empresa cada cinco minutos. También, ese compromiso no tiene que ser paranoico. Es un compromiso, gente con experiencia, que ha hecho cosas. Entonces, buscas una serie de cosas. Luego buscas que haya coinversores, por lo menos nosotros. Nosotros no queremos invertir solos, somos un crédito. Pues buscamos que haya algún otro coinversor que también haya gustado el proyecto, que lo haya visto. Y por último, obviamente, pero que es lo que conocemos, tanto Pablo Martín, mi socio, que es el presidente de una compañía que se llama Icertis, como José María, que nos conoce, ¿vale? de la época de AGM, como mis otros socios, proyectos tecnológicos. Yo no me voy a meter en algo de biotecnología que no tengo ni idea, ¿vale? Puede ser que esa molécula cure no sé qué tipo de cáncer, me parecerá fantástico. Igual invierto yo a nivel personal, pero lo que no voy a hacer es aconsejar a otros que inviertan en algo que no sé. Son proyectos tecnológicos, principalmente, no digo que no hagamos ninguna excepción, vinculados con el software. Sí que es verdad que tengo una inversión divertidísima y buenísima, que es una empresa de drones, ¿vale? De drones se llama IMAP y es una compañía que trata a los drones de forma profesional, es decir, no hacemos drones para uso lúdico, sino que lo que hacemos es inspeccionar líneas de alta tensión, ¿vale? Para ver si hay problemas. ¿Cómo se inspeccionaba hasta ahora una línea de alta tensión? Enviabas dos personas con un 4x4 o tres y una se tenía que subir a inspeccionar la línea. Oye, sigues enviando dos personas con un 4x4, pero pones un drone, una cámara de alta definición y una cámara térmica, grabas la torre y sabes si hay algo sin que nadie se tenga que jugar la vida y sin que tengas que cortar la línea, porque uno de los grandes problemas era que tenías que cortar la electricidad para que alguien se subiera. ¿Sabes lo que cuesta cortar la electricidad y redirigir el tráfico de una línea de alta tensión? Bueno, hacemos estas cosas. O una cosa divertidísima que nunca había pensado que se podía hacer, tú pasas un drone por un campo de cultivo y grabas toda la imagen. Entonces, hay unos expertos que lo que hacen es analizar la imagen y te dicen dónde has de cultivar, dónde has de regar o dónde ya puedes cosechar. Esto en un campo de este tamaño no tiene ningún sentido, en un campo de 25 de hectáreas, de 25 campos de fútbol, tiene mucho sentido. Pues escaneando la imagen de un campo de cultivo tú puedes saber si le falta agua, si no le falta agua. ¿Habéis pensado una vez la relación entre los drones y los cultivos? Pues ahora ya la tenéis. Los de Torres están analizando viñas. Con tecnología hoy en día se pueden hacer unas cosas divertidísimas. Y dado tu perfil de ventas, ¿qué consejo les darías a los emprendedores que seguro que tienen alguna startup y tienen que salir a vender un producto? Imagínate que tienen que salir a vender un producto, una gran multinacional. ¿Cómo llegas a multinacional? Si no tienes un contacto directo, no conoces a nadie, ¿cómo vas a venderle tu producto? Primero de todo, tienen que salir a vender ellos. Por muy perfil técnico que tengas, al principio tienes que salir a vender tú. Porque tienes que saber tú las objeciones que te vas a encontrar. Esto de entrada. Luego, en todas las compañías grandes tenéis que buscar lo que se llama el ir de adopter. Siempre hay alguien dispuesto a probar una tecnología que le vaya a aportar valor. En todas las compañías grandes. Puede que no le vendáis mucho porque no tenga mucho presupuesto. Pero siempre va a haber alguien en esa gran compañía que os pueda ayudar a vender. Y lo que he hecho yo toda la vida es cuando tengo una compañía pequeña primero miro dentro de mi círculo. Es decir, oye, de tu círculo de contactos siempre hay alguien. Ya tengo amigos que me dicen, a ver, ¿qué me vienes a vender hoy? ¿Vale? ¿Otra vez, Luis? ¿Qué has montado ahora? ¿Qué te tengo que comprar? ¿Vale? Me vas a deber unas cuantas cenas, ¿eh? Pues siempre ir a buscar dentro del círculo que tengáis más cercano. Es decir, que en el círculo, por ejemplo, Didac y yo, le vend... O sea, todo el círculo de amigos, la gente que pasaba por la calle, a quien sea, le vendíamos el círculo. Aunque no lo necesitara, por lo menos se lo explicábamos. Es muy importante que salgáis a vender vosotros para tener esas respuestas, ¿eh? Que aunque sean negativas, que al emprendedor le... Eso de la respuesta negativa, que le digan cosas malas del producto, le duele, ¿eh? Es un niño, es una niña. Es mi empresa. Oye, ¿por qué me dices estas cosas tan feas? ¿Por qué me dices que el producto no funciona? ¿Por qué me dices no sé qué? Pues tienes que aprender a afrontarlo, ¿vale? Tienes que aprender a afrontar que tu producto no es perfecto, que va a poder ser mejor, etcétera. ¿Por qué es que sí, no? Entonces lo primero es salir a vender ellos e intentar buscar... Y os si queréis vender a una gran compañía, el mecanismo más adecuado se llama LinkedIn. ¿Vale? Hoy en día tenéis contacto directo con quien no habíais tenido nunca en la historia. ¿Vale? Si tú querías buscar al director de ventas de Coca-Cola Latinoamérica, ¿cómo lo hacías antes? Te costaba. No vas a saber quién era. Hoy en día vais a LinkedIn y lo encontráis. ¿Vale? O si queréis saber quién es el director de la banca privada de BBVA. Pues también lo vais a saber. Hoy tenéis un camino que no habéis tenido nunca en la historia. Y es esa red social. Curioso, ¿eh? Pero es así. Entonces tenéis un camino para ventas B2B que se llama LinkedIn. ¿Vale? Y a las startups, digamos, les... Bueno, todas tus startups han sido globales, internacionales, desde el primer minuto. Es decir, ¿recomiendas que sea así o algunas... ¿Recomiendas que sean locales o que salgan en España? A ver, no cuesta nada tener la web, si queréis, en español, inglés y catalán. ¿Vale? No cuesta nada, absolutamente nada, ser multidioma desde el primer día. Eso luego abre muchísimas puertas. Miraros, en NTR la expansión internacional al inicio era muy divertida. Teníamos una cosa que se llama... Hoy en día le llaman araña, que era un motocito que iba buscando emails de gente en el año 2002. Iba buscando emails de gente y les enviábamos una pequeña notita diciendo que teníamos un producto que igual les podía interesar, etc. Bueno, pues así nos salieron contactos en toda Europa con ese motocito. Hoy en día esto es bastante más complicado porque la gente no pone el email. El email que hay en las páginas web es el de info. Hoy en día se ha de hacer de otra forma, pero en aquel momento la expansión internacional fue a través de un motor que se dedicaba a buscar emails y que entonces yo luego veía a quién le habíamos enviado el email, veía cómo había respondido y entonces cogía yo el teléfono y llamaba. Pero, ¿por qué os vais a limitar al mercado local? Es decir, al principio sí que tendréis que hacer las pruebas piloto aquí, pero luego porque con Pyke aquí estamos vendiendo cuatro duros, el resto de ventas están en Estados Unidos, que es nuestro mercado. Eso sí, si os miráis la web solo está en inglés, aquí ya, o sea, ya no aplican ni uno de mis consejos y eso que los veo cada semana casi, directamente en inglés. Vamos a pasar del español, del ruso, del catalán, de todos los idiomas, directamente en inglés y vamos para afuera y les está yendo bien. Han hecho directamente internacional y se puede hacer. Ahora, tenéis que tener un equipo internacional, ¿vale? Es decir, si vuestro equipo cuando tiene que entrar le decís ifi, between, between, pues entonces entonces no, como que va a ser que no, que podáis vender internacionalmente, pero si no, con un equipo que hable razonablemente bien inglés y que sea multidioma, se puede hacer muy fácilmente. Además, acordaros una cosa, en esta ciudad tenéis tanto talento internacional para captar, tanto, yo me he traído gente de fuera cobrando la mitad, siendo Barcelona, Icom, vale, perfecto, perfecto, pero te voy a pagar la mitad, ese igual, you have the beach, vale, perfecto, y se vienen, pero gente de California, gente de todas partes que se viene aquí, gente del norte de Europa que los llamas en este mes, dices, los llamabas la semana pasada, hey, Barcelona, 18, how are you? minus 18, ok, es muy fácil, es muy fácil, o sea, hay gente, puedes captar talento internacional que se viene aquí muy rápidamente solo por la calidad de vida de la ciudad, parece, tontería, pero funciona, es decir, hay mucha gente internacional que podéis captar aquí para trabajar en vuestra compañía, hay gente buena, otro día, una de las compañías que estoy asesorando, contratamos una chica rusa para ventas que hablaba perfectamente inglés con acento americano, qué buena, madre de Dios, qué buena, no os digo lo que le pagamos porque, bueno, pagamos poco, pero bueno, ahora ya se está, como está vendiendo y su parte de sus sueldos en co-visión está ganando bastante dinero, pero encuentras gente muy bien. Y digamos que la startup ya va bien, es decir, tú has tenido bastantes startups que han tenido una plantilla considerable, ¿cómo retienes el talento? ¿Cómo retienes a estas personas que son buenas? Bueno, el crack aquí es David Tomás, ¿vale? En retener gente, yo no sé si soy demasiado bueno reteniendo gente, lo digo, porque yo soy un work colleague y espero que todo el mundo trabaje las mismas horas que yo, ¿vale? Entonces ya me he moderado con los años y ya sé que esto de llamar a la gente a las 12.30 de la noche del sábado, pues probablemente están tomando una copa, ¿vale? O están durmiendo. Entonces, eso ya procuro no hacerlo, la gente que trabaja conmigo lo sabe, que ya no los llamo el fin de semana, aunque escriba e-mail, ¿vale? Pero, yo creo que la gente la tienes que retener no solo por el sueldo, a mí yo soy de los que no me gusta pagar cacahuetes, es decir, hay una frase en inglés muy buena que es You pay big nuts, you get monkeys. Es decir, si pagas un salario demasiado bajo, no te va a venir gente buena. Entonces, intento pagar un salario que sea razonable, pero que la gente se pueda ganar el dinero con cosas variables, es decir, oye, tienes un salario que está bien, pero yo no quiero que tú tengas un salario que esté bien, yo quiero que tú quieras ganar mucho dinero, ¿vale? A mí me gusta la gente que quiere ganar mucho dinero porque es la gente que más dinero me ha hecho ganar en la vida, yo quiero gente que quiera ganar pasta, es una de las cosas, entonces, si ya consigo este perfil, ya está bien. Mira, la mejor, él la conoce, la mejor comercial que yo tenía en mi vida ha sido Cristina López. Cristina López es tan buena comercial que es la única mujer que yo conozco que le pagaba una pensión al ex marido, ¿vale? Teniendo ella al niño, anda que no, es decir, brutal, Cristina era brutal, ¿ah, Cristina? Llegaba el domingo por la tarde y se ponía a enviar emails a todos los clientes que tenía que ir a ver la semana que viene y el lunes por la mañana la veías diciendo, hola, ayer por la noche te envío un email, espero que lo hayas recibido, ya tenía la excusa, yo te envío un email, buenísima, entonces, gente que tenga que sea eso, gogetters, que quiera algo, gente que le gusta aprender, ¿vale? Conmigo se aprenden muchas cosas porque siempre hacemos cosas nuevas, nos inventamos cosas nuevas y probamos cosas nuevas, si no es una herramienta, es un método, si no es un método y una herramienta y si no es un nuevo infográfico que nos ha quedado muy chulo, es decir, tiene que ser gente que le gusta aprender, entonces, si te gusta ganar dinero, te gusta aprender y no te importa, o sea, te apasiona tu trabajo, normalmente, no vas a necesitar mi motivación, ¿vale? yo reconozco que yo no sé motivar a la gente que, ay, hoy estoy deprimido, es Blue Monday, ¿vale? Yo con esta gente no sirvo. Quizá David, yo creo que es mejor porque sí que es capaz de motivar a la gente que está en ese límite, yo no, yo necesito gente que se automotive, que tenga ganas de hacer cosas, que quiera hacer muchas cosas, a mí la gente que me funciona es la gente que, oye, que vas a abrir un nuevo país, sí, sí, pero es Mongolia, te vas a ir a Olambator que estamos a menos 30, es igual, yo me voy, ese es el tipo de gente que a mí me funciona, gente que quiere conseguir cosas, que quiere hacer cosas, ¿vale? Uno de los mejores comerciales era Javier de Beneíto, Javier de Beneíto era programador, pero cuando lo hice en la entrevista para un programador, me dijo tres o cuatro cosas, que digo, tú no eres programador, pero eres un gran vendedor, primera, que se explicaba muy bien, normalmente eso no pasa con los programadores, que además los mejores están al límite del síndrome de Asperger, ¿vale? Segunda, que hubo una cosa que a mí me gustó, que es que daba clases de esquí a niños ciegos, y eso a mí, esos valores a mí me motivan, gente que hace cosas porque sí, y bueno, digo, oye, tú eres programador, no quieres ser programador, quieres ser vendedor, vale, nosotros te enseñamos, oye, uno de los mejores vendedores, tenía problemas en la oficina de Madrid, lo envíe a Madrid, Madrid como un tiro, lo dejó a la oficina de Madrid, que era un cohete, teníamos que abrir una oficina en Brasil, ¿vale?, y no teníamos a nadie, se fue a Brasil, y dejó a la oficina de Brasil, perfecta, hay gente que la, o sea, es como, vamos, te mejora cualquier cosa donde la metas, es decir, oye, son un catalizador, no sé si te he contestado, pero, yo motivo, en función del tipo de gente. Vale, entonces, cambiando un poco de tema, vamos al apartado, vamos a hacer un par de preguntas de legales, es decir, tú has tenido muchas empresas, muchos socios, muchas rondas de ampliación, has vendido algunas, ¿consideras que el pacto de socios es esencial? No, no es esencial, es vital, o sea, no, y no es porque sean abogados, es decir, yo he perdido mucho dinero por culpa que el pacto de socios o alguno de los acuerdos de accionistas estaba mal redactado o no me había puesto suficientemente duro en una cláusula, es decir, os digo, os digo que las acciones preferentes de NTR me costaron millones, millones, o sea, si no se hubieran firmado tal como las firmé, pasa que en aquel momento pues no caí, o sea, caí, yo creo que a veces caí y no caí, el abogado sí me lo decía, ¿vale? pero yo pensaba que la compañía iba a valer mucho más, y que vigila que los abogados estamos para cuando las cosas van mal, y lo que estás firmando es solo para cuando las cosas van bien, entonces, un buen abogado, te doy a esto, bueno, el acuerdo de divorcio que firmé con mi exmujer, o sea, el peor abogado del mundo tuve, es muy bueno tener un buen pacto de accionistas y cuando te divorces un buen abogado, esto no viene a cuento, lo quitamos, ¿vale? más cosas, no solo el pacto de accionistas, sino cualquier acuerdo, side letter que se firme, cualquier cosa es muy importante, las cláusulas de arrastre, en qué momentos pueden arrastrar, porque a ti no te puede interesar vender en ese momento y te pueden obligar a vender o por ejemplo en una de las compañías que a nosotros nos interesaba vender hubo un accionista que no es el habitual, no era Sincro ni era Cavides, ¿vale? que tenía derecho a veto, lo digo Cavides porque tiene esta cláusula famosa, la cláusula Cavides que tiene derecho a veto, etcétera, pero bueno, visto como invierte Cavides que todo le sale bien, tampoco me parece mal que tenga derecho a veto porque seguramente tiene más olfato que yo, ¿vale? Entonces, había una cláusula y hubo un inversor que tenía, os explico, el portafolio de inversiones le tenía hecho una mierda, o sea, había fallado en todas, entonces necesitaba que nuestra compañía tuviera una brutalidad de valoración y como tenía derecho a veto, veto una operación que era muy buena, que nos hizo perder a todos dinero porque él no quería vender porque tenía su portafolio hecho trizas, entonces yo no quiero vender porque esta compañía si no la vendo por no sé cuántos millones de euros me van a despedir, ¿vale? A un inversor se le puede despedir, que lo sepáis. Entonces, pues al haber firmado un acuerdo mal en su momento y darle derecho a veto a este señor y no haberte puesto suficientemente fuerte, pues conseguimos que la compañía cuando la vendimos valiera menos y a este señor ya lo habían despedido. Vigilar es muy importante, en esta vida tienes que tener a tu lado un buen abogado y un buen médico, conocer un buen médico y un buen abogado, pero nunca sabes cuándo los vas a necesitar. Y digamos, ¿qué ronda o venta de empresa ha sido la más dura de todas? El cinco, dos años. Dos años para la venta. Dos años, claro que son dos años vendiendo una empresa, madre de Dios. Pero ahí ya no es tanto por aseguramiento sino por el esfuerzo mental de estar dos años peleando. Además imaginaros, tú en un momento que vendes, pues ya has vendido y ya está. En un momento que si vendes y alguien piensa que ha comprado o que tiene una participación, es un lado y los que todavía no han vendido son el otro lado. Entonces, tú como director general estás reportando a los que están vendiendo y a los que están comprando. Eso durante unos meses aguanta bien. Imaginaros aguantar dos años unos que quieren ir hacia ella y otros que quieren ir hacia ella y tú en medio. ¿Qué consigues? Cabrear a todo el mundo. Cabrear a todo el mundo. O sea, nadie en ese proceso acabó contento conmigo, lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque yo estaba en medio y uno tenía que ir acabó contento conmigo, me siguen hablando, etcétera. O sea, no. Pero llega un momento y es que nosotros queremos ir para allá. Este que compra quiere ir para allá. Y dices, bueno, al final te tienes que poner de un lado. Hacia donde voy. Sí, pero yo estoy aprendido a que si no me pillan otra vez en medio en uno de estos procesos, le pondré a alguno, a un accionista que tome las decisiones clave o alguien. Y cambiado también otra vez, hablando un poco del ecosistema de las startups, ¿cómo veis el ecosistema en España? ¿Y después de España diferenciarías entre Barcelona y Madrid? A ver, yo cada vez veo menos diferencias entre Barcelona y Madrid. Hace unos años sí que había un ecosistema de startup muy fuerte aquí en Barcelona, pero en Madrid está empezando a subir. Entonces, a ver, vamos a hablar primero de inversores, ¿vale? Sigue habiendo pocos. Sigue habiendo pocos. Y sigue habiendo un boquete tremendo de inversiones entre 500.000 y 2 millones de euros. Hay muy poca gente. Ahora se están empezando a ya crear fondos. Entonces, hay gente que ha hecho un gran trabajo y que no se le reconoce como la gente de la caixa. ¿Sabéis cuántas compañías llevan invertidas? ¿Os puede gustar más o menos el pacto de accionistas? Si vierais el pacto de accionistas y el acuerdo de inversión. Si vierais el acuerdo de inversión del INI Investment tampoco os gustaría. Reconozco, ¿eh? Porque tienes que salvaguardar una serie de cosas que hasta que no lo ves desde el otro lado de la... Entonces, la caixa ha hecho un montón de inversiones con esta gente y sigue haciendo inversiones. Tenéis gente ya un poquito más arriba de la caixa como puede ser Active Venture Partners que están trabajando. Luego tenéis gente nueva como Kivo en Madrid que está empezando a salir. Y luego se ha creado todo un ecosistema de incubadoras de fondos pequeños que no está mal. Que no está mal. esa parte yo creo que si tú quieres o sea, si tú quieres tienes una compañía con cara y ojos y necesitas 200.000 euros hace 5 años no los conseguías en España hoy sí. Eso ha cambiado y ha cambiado radicalmente. El problema es cuando tu compañía empieza a crecer y necesites más de 500. Te necesites 700, 800, un millón. Y la segunda ronda digamos. o segunda o tercera. ¿Qué ocurre? En España hay pocos que pueden invertir. Muy pocos. Entonces si eres una compañía que todavía no tiene unas métricas excelentes pero que se ve que vas bien en España te va a costar encontrarlos. Y si te vas fuera que es una opción resulta que como solo hayas abierto negocio en España fuera no te van a dar dinero. Porque no has demostrado tracción internacional. Por eso digo yo que se ha de abrir desde cero a nivel internacional e irte a mercados internacionales desde el primer día aunque sean pequeños. Y aunque te cueste más o sea aunque te cueste más abrir si tú me abres dos mercados España y otro en el momento que vayas a ir a buscar esa rondita fuera va a ser mucho más fácil. Si solo tienes abierto España ¿qué pasará? Irás a hablar con ActiveVenture Partners con Kibo con Seaya etc. y si las métricas por lo que sea no son todas buenas que deberían ser pues te va a costar muchísimo levantar dinero y ahí vas a tener un problema. ¿Y crees que estamos en un momento de burbuja como vaticinan algunos? A lo mejor que a Biel le da un poco más de énfasis o crees que no que estamos en un buen momento todavía? Bueno con lo bueno que yo estoy haciendo previsiones ¿vale? Pues no lo sé. A mí no me lo parece. A ver sí que es cierto a ver también os he de decir que ¿os acordáis que hay un gurú de las finanzas que se llama Soros? ¿vale? Soros movía el mercado solo con con una afirmación ¿vale? Solo os decía compro el resto compraba solo os decía vendo el resto vendía bueno lo que muchos de esta gente más gurú como Kavides yo creo que está intentando hacer también con estas afirmaciones es limitar el precio de las valoraciones de las compañías una compañía valorada en España todavía es cuatro veces más pequeña que la misma compañía con el mismo equipo con el mismo software con las mismas métricas metida en palo alto entonces ¿qué pasa? hasta hace muy poquito Kavides y otros inversores compraban barato es decir oye tenían unas entradas muy baratas y esto les venía bien ahora se están dando cuenta de que si encima se ha metido en una aceleradora esas valoraciones son más caras entonces yo creo que sí que puede tener cierta razón de que hay un poco de burbuja pero también yo creo que están intentando ellos mismos con esto de lanzar que hay burbuja que hay burbuja con tener esas valoraciones también el otro día lo decía Carlos Blanco en Emprendedores en la revista Emprendedores que hay mucha gente invirtiendo fortunas sin tener ni idea en estos momentos eso puede generar burbuja o sea yo me he encontrado con inversores que no sabían de dónde estaban invirtiendo pero que me habían metido 50.000 euros en una startup ¿y por qué no? porque estaba no, porque los teníamos era una empresa familiar vamos bien bueno y han invertido 50.000 euros en una empresa que no tenían ni idea que les puede salir bien o mal pero que encontraréis mucha gente así y hablando un poco de las aceleradoras incubadoras parques tecnológicos ¿cómo veis el boom que estamos que estamos sufriendo? pero no está mal porque una ayudan a a que las startups no estén solas y que aprendan de su ecosistema dos en algunas y no es porque yo sea mentor de dos o tres meten buena gente autobombo medalla meten gente buena o gente que pueda ayudar a sus emprendedores tres en algunas está demostrado que si lo haces razonablemente bien sales de ahí con financiación entonces que no veo qué tiene de malo si hablas con los inversores te dirán que te generan inflación que esa misma compañía no metida en una aceleradora valdría menos también es cierto bueno desde el punto de vista de emprendedor que muchas no dan valor es decir que hay algunas muy buenas y que está está probado que dan resultado pero han salido también muchas de gente que no es tan buena en el sector y se aprovecha un poco de compañías o aceleradoras bueno aceleradoras a ver hay alguna aceleradora que también ha aprendido por el camino que al principio no añadía valor y luego por el camino ha ido aprendiendo a añadir valor a esos emprendedores que lo vieron en Estados Unidos que les gustó el modelo que lo empezaron a aplicar aquí pero que bueno hemos tenido varias iteraciones hasta que pero es como todo la empresa al principio cuando la montas es un pequeño desastre no tienes nada y luego va mejorando pues las aceleradoras también tienen su periodo de maduración el saber buscar cómo aportar valor yo no yo la verdad es que pienso que todavía tendría que haber más sí yo creo que sí pero es que también tendría que haber más fondos y más inversiones de tamaño medio grande yo creo que vamos para allí y para seguro que hay algunos en la sala para emprendedores que estén empezando ¿qué consejos le darías si tuvieras que darle un par de consejos? el primero que no lo hagan ¿vale? eso ya lo dije bueno el segundo yo os diría y no soy el mejor ejemplo que intentar no estar solos es decir cuando estás en equipo y si el equipo es multidisciplinar las cosas van mucho mejor y eres capaz de hacer más cosas es decir oye la voy a montar yo solo bueno si puedes pues reparte un poco y montarla entre tres y que los tres no seáis programadores o los tres esto lo habéis hecho mal no seáis abogados ¿vale? o los tres no seáis ingenieros o no seáis economistas buscar un poco que que cada uno sepa de un lado o de otro luego las que he visto que normalmente no suelen funcionar y digo no suelen son cuando no hay compromiso cuando yo tengo mi trabajo y nos reunimos el fin de semana para montar la compañía eso todavía va bien en la fase de concepto pero hay una frase en inglés que dice the rubber meet the road es decir que el neumático toque al asfalto llega un momento en que alguien se ha de mojar se ha de poner al 100% y eso eso lo he visto muchas que todavía hay gente que está los ves pero los ves que todavía no están convencidos vale que cuesta vale que cuesta y os lo digo ser emprendedor no es tan fácil no es tan fácil sobre todo psicológicamente no sé o sea ves que no llegas a final de mes muchos meses es decir yo y yo una de las peores cosas que he pasado es ver que no llegábamos a pagar las nóminas ¿vale? pues porque las ventas no habían salido como queríamos la inversión no había llegado o todo junto ¿vale? eso cuesta o ver hay emprendedores que han metido sus casas sus ahorros etcétera ostras lo van a perder todo o sea este tipo de lo más o sea acordaos una cosa antes de valorar si vais a ser emprendedores o no pensar si tenéis la fortaleza mental para ello no todo el mundo la tiene la tienes que tener o sea para ser emprendedor hace falta mucha fortaleza mental tener que estar o sea tener capacidad de sufrimiento y sobre todo hay una cosa que me choca mucho que la dice un personaje no tenéis por qué estar de acuerdo que es Ronald P. Hubbard que es el fundador de la iglesia de la cienciología y dice que tienes que ser descerebrado ¿vale? que tienes que despreocuparte yo los mejores emprendedores que he visto cuando la situación era crítica los veía están tranquilos ¿vale? luego probablemente la procesión iba por dentro pero era gente que sabía mantener la calma en situaciones críticas y que sacaba las cosas adelante entonces si sois capaces de mantener esa calma y no volveros histéricos como me volvía yo en algún momento determinado podéis ser emprendedores y eso creo que el primer paso que tenéis que dar valorar si estáis capacitados internamente y mentalmente para ser emprendedores no todo el mundo puede no todo el mundo tiene esa capacidad de sufrimiento esa capacidad de bueno de valorar la incertidumbre si sois gente que la incertidumbre os pone nerviosos incluso a mí me pone nerviosos no sé qué hago aquí ¿vale? pues valorar valorar si tenéis esa capacidad de hacerlo si veis que sois capaces o veis que tenéis las ganas o simplemente os importa tres pepinos porque todavía tenéis o una mujer que trabaja o un hombre que trabaja y que os va a poder mantener y vosotros vais a poder apostar por ello apostar eh si sois jóvenes y todavía vivís como tengo un primo hasta los 45 en casa de vuestra madre ¿vale? pues igual también podéis apostar ¿vale? porque sabéis que habrá un sitio donde dormir y os darán comida y os lavarán la ropa que cabrón ni la ropa se lava con 45 pues si tenéis alguna de esas palancas bien ahora claro yo creo que al emprendedor que más se le merece es el que tiene dos hijos que se lanza a emprender que su mujer no trabaja o su marido no trabaja y tiene un salario o tiene un salario mínimo y se lanza a emprender ese es el que realmente dice uff you have the guts tú tienes los redaños para salir valorar eso ese es el primer balance que la gente no hace la gente valora proyecto valora no sé qué se piensa que se va a convertir millonaria etcétera oye yo llevo tres y no me he hecho millonario ¿vale? entre los acuerdos de accionistas más redactados Hacienda y dos o tres cosillas más no lo he conseguido ¿vale? entonces fijaros que he decidido no montar startups ya he montado una constructora a ver si para si me sale y una inversora por si acaso tener un pie en el otro lado para ver si así también lo consigo entonces valorar esas cosas el proyecto no lo es todo además acordaros otra cosa que os quiero recordar si falláis no pasa nada ¿por qué? porque todo lo que habéis aprendido a mí un inversor americano me lo enseño esto dice voy a invertir un inversor americano bastante bueno me dice mira ahora voy a invertir en aquella compañía porque este chico ya ha fracasado dos veces y ha aprendido tanto que además le he pedido además he perdido dinero con él me decía pero yo creo que ha aprendido tanto además me gusta tanto como hace las cosas aunque haya fracasado que creo que esta va a acertar ¿vale? este señor hace muy poquito consiguió una financiación para su compañía y le dieron a la compañía en un billón de dólares y ese inversor está encantado así que sí que se pueden hacer las cosas y para acabar antes de abrir el turno de preguntas dos preguntas las últimas ¿cambiarías algo de lo que has hecho hasta ahora y qué nuevos retos te planteas? cambiaría 10.000 cosas de las que he hecho hasta ahora elige no me la hagas ¿cambiarían cosas de las que he hecho hasta ahora? sí muchísimas primero los abogados que tenía en varias ocasiones los hubiera cambiado eso de entrada dos no sería tan inocente yo creo que uno de los principales problemas que he tenido en mi vida es que he sido demasiado buena persona una persona tonta o sea ¿sabes aquello de cuando una chica dice este es muy buen chico no vamos a ningún sitio ¿vale? o sea no vamos a ningún sitio este es muy buen chico ligar no vamos a ligar ¿vale? o sea intentar ser una persona y el tener mala conciencia de ciertas cosas me ha hundido a veces en la más absoluta miseria el no ver que se me estaba avisando de que aquella persona estaba haciendo cosas mal de que confiar ciegamente o sea mira quizá porque me ha pasado ya varias veces la confianza es buena el control es mejor ¿vale? sobre todo en una compañía yo puedo confiar mucho en la gente pero siempre unos puntos de control interno normales y corrientes sin necesidad de la super auditoría siempre son claves yo he tenido socios bueno empleados o sea yo he tenido empleado que me ha pedido oye quiero ir allá a ver a los inversores porque además les puedo explicar no sé qué del nuevo producto el tío oye perfecto tal porque yo voy liadísimo si vas tú a explicarlo bueno el tío se presenta delante de los inversores diciendo que yo estaba haciendo las cosas fatal y que él tenía que ser el próximo director general de la compañía imagínate si la confianza es buena entonces una persona que confiaba que no sé qué dices bueno cuidado sobre todo cuando la compañía se hace grande que empieza a jugar la política y se empiezan a apuñalar o socios sí, sí y a mí no me gusta la política entonces o socios que decías hostia que bueno que no sé qué es que la compañía se hace grande 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 y que empieza a querer o tus acciones o tu puesto entonces ir con cuidado con los tres retos ¿qué cambiaría? no ser tan confiado y no debería ser mala persona pero no ser tan inocentón ¿vale? eso eso lo cambiaría ¿y los nuevos retos que te planteas? bueno tengo una compañía nueva que sigue siendo una startup que va bien que los clientes están contentos afortunadamente entonces mi nuevo reto es convertir esta compañía otra vez en una compañía internacional desde cero sin grandes financiaciones ahora sí seguramente anunciaré la entrada de un buen socio y amigo y vuelve a ser otro reto y me emociona es decir oye venga va volvemos a empezar volvemos he pasado estas vacaciones de navidades que todos habréis hecho o los emprendedores no yo me las he pasado trabajando con un copywriter y trabajando con un desarrollador y diseñador web preparando los nuevos servicios en la nueva página web ¿vale? ¿por qué? porque encontré dos volados que me dijeron el 23 o 24 de diciembre sí, sí quiero trabajar estas vacaciones entonces los nuevos retos son divertidos por lo menos yo me divierto sí, claro yo he de reconocer que yo me divierto haciendo lo que hago si no no podría trabajar el número de horas que hago si yo estuviera puteado con lo que hago que ya me ha pasado alguna vez en la vida no tendría ningún sentido o sea estaría amargado no estaría aquí hablando tan tranquilamente en cambio si os tiene que gustar lo que hagáis entonces los nuevos retos yo me planteo hacer cosas invertir en compañías interesantes y sobre todo llevar a Child Sales lo más lejos posible como compañía que además hay una cosa que me emociona que es diferente a las otras compañías yo cuando me meto en un cliente me involucro con el cliente o sea yo cuando el cliente empieza a tener ventas me sube la adrenalina y cuando veo que el tío está contento que vende yo también estoy contento claro eso es diferente no me había pasado en las otras compañías cuando instalabas una red social corporativa y veías que la gente compartía estás tan contenta pero no tiene nada que ver con la satisfacción de ver que alguien que tenía unas ventas de 100 y ahora las tiene de 150 y dices ostras que bien esto es diferente pues nada abrimos el turno de preguntas quien bueno empezamos por la primera adelante antes hemos comentado que el modelo de venta ha cambiado mucho por el tiempo si a ver de entrada lo que te he explicado o sea el vendedor ha cambiado o sea ese vendedor que no sabe que sabía un poquito y que nos explicaba las cosas hoy en día no tiene ningún sentido sabemos todos más que los vendedores prácticamente vas a internet como compráis las cosas solo pensar como compráis no vais a la tienda lo primero que haces es pasar por una web ¿vale? lo segundo de pasar por esa web ir a la tienda física a tocar el producto muchas veces y luego ya decidís dónde compráis hay mucha prisa igual es en la tienda física y si no lo pedís por internet ese proceso hoy en día sirve tanto para venta corporativa o sea antes de llamar a un proveedor un comprador corporativo se ha pasado un montón de horas buscando en internet analizando productos y cuando llegas allá no puedes empezar un discurso con generalidades tienes que ir directamente a una propuesta a explicar las cosas y por qué eres diferente etcétera es decir esa venta ha cambiado radicalmente hace unos años esto no se hacía así el 80% del proceso de venta se hace antes de hablar con el vendedor en muchos casos el 80% entonces sí que ha cambiado otra cosa que ha cambiado es que ya si no estamos dispuestos a comprar en ese momento colgamos el teléfono ya la gente cada vez tiene menos paciencia esto hace unos años en Estados Unidos ya pasaba esto está llegando ha llegado a Europa ya no queréis que os llame el de Endesa el de Vodafone el de Orange el de no sé qué para venderos algo que probablemente no queréis tenéis que estar de muy buen humor para coger el teléfono y en venta corporativa no solo venta a consumidores en venta corporativa pasa lo mismo o sea cuesta que te coja en el teléfono un comprador que no está dispuesto a comprar entonces tienes que buscar otros métodos desde Inbound Marketing para empezar a que te conozcan y que te conozcan con calidad y con buen contenido y que ser una persona que sabes de lo que habla hasta apuntar a clientes muy segmentados es decir oye tú sabes que tu comprador es el director de marketing de empresa de gran consumo de sector alimentación bueno pues no puedes disparar a toda la gente que trabaja en marketing de esa organización tienes que ir directamente al que te va a comprar o el director de sistemas de información de una mediana compañía que sea de sector transporte automoción o industria auxiliar pues tienes que buscar por ahí y luego los procesos de venta tú tienes que dar información clave durante todo el proceso de venta o sea no vale con ir al discurso a presentar y hasta enviarle al cliente una buena presentación enviarle al cliente una presentación que pueda retocar para convencer al resto de gente de la compañía enviarle al cliente cómo calcular el ahorro con tu producto hay un montón de cosas que hoy en día se empiezan a hacer que mucha gente no hace los 50 compañías que podrían estar vendiendo mucho y que no están vendiendo otras compañías que no tienen idea de lo que es el posicionamiento SEO y que y cómo vendes no bueno invierto medio millón de euros en Google AdWords ostras creo que eso podemos mejorarlo un poco no sé si te he contestado me ha gustado mucho pero creo que podíamos hablar ya a ver te cuento nosotros nos basamos en un método que es Agile ¿vale? el método Agile está basado en no analizar mucho e ir iterando cosas entonces sí que es verdad que cuando entramos en una compañía analizamos pero lo primero que buscamos es en ese análisis buscar ganancias rápidas es decir lo que se llaman quick wins es decir oye vamos a analizar rápidamente todo lo que haces lo que podamos hacer rápido lo hacemos ya y con el resto lo iremos haciendo paso a paso también es de decir que no tenemos una varita mágica que lo sepamos todo hay cosas que te vamos a decir que vamos a tener que hacer prueba y error por ejemplo una de las cosas clásicas que todo el mundo cree que yo sé hacer y sé hacer parcialmente es enviar un email que la gente abra ¿vale? eso Gerard sabe más que yo porque engaña a todo el mundo ¿vale? a mí me engañó una vez pensé que me había enviado un email y me había enviado una de sus máquinas ¿vale? hacer un email que la gente abra sí que tiene una serie de normas ¿vale? pero no son aplicables ni a todas las personas ni a todos los mercados ni a todos los productos con lo cual tienes que hacer lo que se llama A-B testings para probar cuáles funcionan mejor ¿vale? o sea hay gente que pretende no, no vamos a poner en marcha un sistema de email marketing fantástico pero vamos a tener que hacer unas cuantas pruebecitas antes de que el sistema funcione de una forma razonable es decir si hacemos un análisis ¿qué analizamos? pues analizamos ¿quién es tu principal cliente? ¿pensas que es una tontería? me he encontrado con gente que no sabía quién era su cliente y os cuento era una empresa grande donde tenía un cliente final que compraba el producto pero resultaba que no se lo compraban a él directamente se lo compraban en una red de distribución a quien tenía que venderle el producto era la red de distribución no al cliente final pues anda que hasta que no llegamos a esto y conseguimos cambiar el discurso bueno una vez cambiado el discurso 300% de incremento de ventas porque lo que conseguimos es que la red de distribución vendiera más que es lo que no estaba ocurriendo entonces claro saber quién es el cliente es muy importante que muchas veces no se sabe se piensa que se sabe pero que empiezas a analizar y no luego ¿cuáles son tus canales? ¿cómo vas a llegar a ese cliente final? bueno hay muchos caminos ahora está de moda el inbound marketing que sepáis que el inbound marketing para que os dé resultados entre 12 y 18 meses si tenéis dinero y contratáis a una de las buenas compañías que hay aquí en Barcelona para hacer inbound marketing tardaréis mucho menos eso es cierto pero preparar presupuestos de 3.500 a 4.000 euros al mes que probablemente no tenéis ¿vale? porque empiezan a ser presupuestos de 60.000 70.000 euros al año gastando eso si funciona más rápido pero si no no luego otra cosa que la gente se piensa es que las redes sociales son maravillosas y cualquier cosa que yo comparto en redes sociales se va a vender ¿vale? eso hay muchas agencias de marketing que yo le llamo teletubbies ¿eh? ¿sabéis los teletubbies que se abrazan y todo el mundo es bueno y todo el mundo es maravilloso ¿vale? luego al cliente el primer día se abrazan todos y que bonito es esto al cabo de 3 semanas que han movido no sé qué en twitter en linkedin etcétera y no ha llegado un puñetero cliente entonces se acabó el amor ¿eh? se acabaron entonces redes sociales bueno si hacemos este análisis intentamos ver lo que puede funcionar y lo que no probamos cosas o sea el análisis estratégico se basa en probar cosas en probar caminos y luego otra cosa que muy poca gente hace que nosotros hacemos es combinamos canales o sea yo te puedo combinar inbound marketing o post marketing social selling venta puerta fría llamada telefónica y cosas os explico un cliente que está probando esto que es muy curioso hoy en día nadie te viene a vender a la empresa ¿vale? era un producto para empresas y lo que hicimos fue contratar dos comerciales que se iban a las empresas sin cita previa a vender estamos vendiendo más que nunca porque la gente no está acostumbrada a que venda alguien a vender productos no sé cuánto durará ¿vale? pero de entrada está funcionando antes sí que se te presentaba la gente a vender cosas en la compañía hoy por hoy ya no lo hace nadie como no lo hace nadie el que lo hace tiene más posibilidades no os digo que vendan en el 100% de las compañías ni en todos los casos pero sí que cada uno de estos dos comerciales está haciendo el doble de la cuota que le pusimos a partir del tercer mes es un producto bueno bonito que atractivo que a la que lo explican en recepción la recepcionista dice oye pues esto tiene buena pinta es para que llamo al responsable y sí, sí los atienden aunque sea cinco minutos y acaban no en el momento pero sí acaban cerrando pedidos se ha de buscar cosas hemos de ir a buscar también lo diferencial lo que no hace todo el mundo o hacer lo que hace todo el mundo un poco diferente me enrollo mucho a los no, no más preguntas puedes hacer otras sí, claro ¿y cómo saber si el producto está bueno? o no puede ser si el producto no lo hiciera nadie buena pregunta a ver eso te lo van a decir los clientes por eso os digo que vayáis a vender vosotros sí pero eso al final es intuición acuérdate que Edison antes de conseguir la bombilla solo lo intentó diez mil veces ¿vale? y no fueron diez mil fracasos fue diez mil pruebas entonces tenéis que tenéis que hacer un producto piloto claro si ese producto piloto te cuesta una fortuna intenta que sea ese producto mínimo mínimo viable acordaos de una cosa espera el producto mínimo viable recordar que a veces no es tan mínimo yo he visto el producto y decía tengo el producto mínimo viable me cogías y dices esto no hay esto no lo vas a vender esto no es es mínimo si es pero viable viable no lo es entonces acordaros que a veces ese producto que tú crees yo siempre empezaba con un producto mínimo que yo creía que era suficiente lo iba para hacía dos iteraciones viéndolo con gente me daba cuenta de que necesitaba 18 cosas más hasta que tenía un producto más o menos sólido entonces intentar trabajar siempre en una forma que os permita cambios rápidos ¿vale? probar, enseñar trabajar con un conjunto de gente de confianza ¿qué quiere decir gente de confianza? que no tenga miedo en deciros que eso es una mierda ¿vale? que si habéis hecho es que más vale saberlo o sea yo a veces tengo la primera presentación de Agile Sales la enseñó a un amigo de una agencia de publicidad me dice vale el concepto está muy bien pero esta presentación Luis está muy mal hecha ¿vale? de verdad no soy diseñador ¿vale? y luego también necesitan una parte de copywriter hasta yo hago cosas mal ¿vale? entonces todo el mundo hace cosas mal entonces mirar de iterarlo lo más rápido posible pero necesitas un producto si no tienes nada que enseñar puedes trabajar con el concepto puedes ir con un powerpoint presentarlo hacer un focus group lo que quieras pero hasta que el producto no se toca físicamente no se prueba no empiezan a salir las miserias ¿más preguntas? aquí hay una cerveza a todos ¿sí? pues si no hay más preguntas cerramos el turno de preguntas le damos muchas gracias a Luis por haber venido gracias por aguantarme y abrimos bueno el networking las cervezas están en la cocina pero bueno sin caso las traemos aquí y hacemos aquí el networking ¿vale? muchas gracias aplausos aplausos